Toda la tarde En la campiña Oigo cantar una canción Es un viejito que canta con dolor Muy tristemente se recuerda el ayer Con su guitarra Él canta y llora Porque también Ella nada más Fue el testigo De su primer amor Con su canción Que dice así Mi juventud Se fue desde ayer Esta canción Que voy a cantar Trae el recuerdo De un amor que ya se fue Solo el recuerdo Me acompaña al padecer Dicho se da Primera y feliz El corazón Aprendió a querer La juventud Tiene un pasado Tan feliz Que el recordar Hace sangrar Mi corazón De amor La juventud Tiene su encanto Tan feliz Que el recordar Hace sangrar Mi corazón De amor Usted está escuchando El heraldo musical Por Nacional Después de un tiempo Estoy ausente De aquel lugar Donde nací Vuelvo de nuevo A buscar A aquel cantor Pero fue en vano No lo pude Encontrar Unos paisados Que me conocen Dijeron que Él ya murió Pero yo siempre Siento El eco aquí Junto al parral Que dice así Juventud Se fue desde ayer Esta canción Que voy a cantar Trae el recuerdo De un amor Que ya se fue Solo el recuerdo Me acompaña A padecer Dicho se va Primera y feliz El corazón Aprendió a querer La juventud Tiene su encanto Tan feliz Que el recordar Hace sangrar Hace sangrar Mi corazón De amor La juventud Tiene su encanto Tan feliz Que el recordar Hace sangrar Mi corazón De amor De amor De amor De amor De amor De amor